GRAN TURISMOS 6 GRAN TURISMOS 6 GRAN TURISMOS 6 GRAN TURISMOS 6 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en GRAN TURISMOS 6 Andrés Quechón 10 Y bueno, vamos por una cacerita Básica Hoy, bueno, 28 28 o 12 Muy básica Que es en especialista de Route X Y... Perdón, ahí está En especialista de Route X ¿Ves? Una sola vuelta Al nivel profesional con el Chaparral 2DX con el algoritmo La verdad es que Ya, la gente que soy No soy Victoria, la verdad estoy Emocionado Sinceramente me encanta Que sigamos siendo Victoria y cuando más seamos Cuando más seamos, cuando más seamos la comunidad Mejor para mí Yo me he hecho un bolo que me hagan youtubers Son tan idiotas Algunos como No voy a mencionar nombres, pero voy a decir que hay un youtuber Que... ¿Cómo explicarlo? Si, se aprovecha de otros youtubers Que tienen más suscriptores Se aprovechó de mí Y ahora tiene 2.300 como... No sé qué voy a decir, la verdad No me llama la atención Es para Vox No sé, no tengo ni puta idea Eso no es mi tema Yo pienso que Lo están asomando mucho Mucho, o sea, no puede ser Alguien que conseguí Suscriptores Suscriptores Que ahora tenemos que ver 4500 Y que lo conseguí solo Sin ayuda de nadie Porque no conocía a toda esta gente Que ahora estamos ahora acá Estoy yo mismo con mis cuentas No sé si alguno habrá visto mi antiguo canal alguna vez No tengo ni su idea, pero La gente que me ayudaba antes no era por facebook Era por youtube, era por gmail No, no, yo no tenía facebook en 2011 Era por 2012 Así que... No sé En 2011 había empezado con mi otro canal Prácticamente así Algunos lo habrán visto Algunos no No sé La verdad que el canal era muy bueno Y... Estaba siendo suscriptores Rápidamente hasta que me lo cerraron por un copyright Que ahora ya está cubierto en mi canal Mi canal actual Igual, está cubierto Porque la verdad Odio que me lo tengan que cerrar el canal otra vez Por culpa de youtube Así que... Sal, copyright Todo salvadito Sin copyright No hay nada No hay una bota de copyright O sea, no hay nada de copyright en el canal Sin porque le cagáis en ganas Imposible Y bueno chicos Es simple eso Era para explicar Y bueno El 31 tenemos La finalización Tenemos Que tenemos la finalización Bueno Todo es la finalización De al año Y lanzamos el año El 2015 Empezamos el año nuevo Vida nueva ¿Entiendes chicos? Nuevos videos Nuevos juegos Tenemos de todo A partir de enero 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 Viene como un... Como una ola Como una ola de agua Cuando se está surfeando Bueno, así Viene así Fico En enero tenemos juegos nuevos Tenemos... Dejémoslo de un lado hasta los 3000 Tenemos... Tenemos directos Tenemos de todo A partir del mes que viene La verdad es que... Me encanta Que seamos nuevos En mi galaxia creciendo Me encanta Me encanta No tengo un día de nadie A mi no importa Lo que diga lo que diga Lo que diga Un youtuber idiota De 12 años Sin nombre Y no lo deje el nombre Me da igual Precisamente Me da igual Si a mi mis amigos Me queden defender Son muchísimo Lo que están a mi favor Adelante Pero te podes Estratar tranquilamente Yo te espero Termino No sé Jodiendo la vida Así que Porque va a tener molde Y solamente digo esto Se lo digo a aquel youtuber No lo digo a... No se lo digo a... Cualquiera No se lo digo a... Un youtuber científico Me sigue mirando Mi canal Y me persigue Subiendo sus historias De una manera No sé Como decirlo No sé Amor No tengo ni idea Ya lo dije Es realmente Que os estoy jodiendo Si te viene la vida larga Si te viene la vida larga Si te viene la vida larga Con tu canal Entonces para ver Lo que yo voy a hacer Eh... No voy a decir su nombre No se lo voy a reconocer Soy un youtuber Que hacen nuestros lobbies Lobbies Que al final ni siquiera es mother No es mother Y lo digo acá No es mother No tiene la preciación Es pirata Nunca la tuvo Y nunca la va a tener Es un 22 Lo digo así Para que lo vean No va a ver Está bien Bueno Bueno Hablando de la carrera Eh... Estamos haciendo el tencito de spam Estamos los cuatro ahí Juntitos Y ahí viene el quinto O sea que estamos Estamos jodiendo O sea... Este es mi primera persona Y sí Estamos todos ahí así moviéndonos Así como una especie de spam Bueno Ahí nos vamos separando Nos vamos separando Termino pasando Acá Voy primero Casi me detenido Y me echó Como me reapare Y de... Ni cuanta me di Porque la verdad Es que si me chocaron Como me reapare No duraba No duraba No duraba adentro del auto todo ahí arrollado ahí con un arrollado de carne, bueno, sí, en el auto este. Este auto es un auto futurista, que en un futuro va a estar para la vida real. Creo que tripas, guerreras americanas, como... No, en la América Alemán ya no existe, pero podemos decir que algún campeonato va a estar, pero en la vida real, no en el gran turismo. Bueno, el cupid se ve muy bien adentro del auto. Sí, ahí estábamos con 176 centésicas, porque todos lo eramos a la misma velocidad de todos los autos, así que está bien que estamos terminados en modo difícil con 176 centésicas, perdón. Bueno, ese auto es hermoso y la verdad va a costar como unos cientos, trescientos millones de dólares, le va a costar millones para quien intente. Y bueno, es así, un auto no vale caro, vale caro, y vale caro, y nada más. Bueno, terminamos el video de hoy, faltan tres días, y el 30 tenemos el resultado del sorteo. Hasta el próximo video chicos, adiós, bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!